Riquezas que podemos sacar de la historia de Noé. Primero, no pierdas el barco. Es fundamental estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. La embarcación es tu sostén básico, por lo tanto, conserva los pies en el suelo firme y viaja confiado por el cielo de tu corazón. Segundo, recuerda que estamos todos en el mismo bote. Es necesario cuidar los movimientos que realizas para no dañar a nadie. Tercero, anticípate a los conflictos. No llovía cuando Noé comenzó a construir el arca. Cuarto, consérvate vital. Cuando tengas muchos años, alguien puede pedirte que realices una tarea social muy importante. Quinto, no escuches las críticas superficiales. Practica la sabia indiferencia y concéntrate en tu misión. Sexto, construye en tierras altas. El árbol de la felicidad no puede plantarse en la playa donde suben las mareas. Séptimo, o sea, tierra firme, buenas raíces. Séptimo, trata de viajar en pareja. Siempre hay emergencias que pueden superarse con lo que te aporte otro. Octavo, no trates de apresurarte para ganar a alguien. La velocidad no es necesariamente una ventaja. La tortuga llega segura a su meta y las pulgas viajan montadas en leopardos. Noveno, cuando estés estresado, flota un rato. La distensión ayuda a relajar un sistema alterado. Décimo, confía en tu propia responsabilidad, habilidad e inspiración. Recuerda que el arca fue diseñada y realizada por manos artesanas. En cambio, el Titanic fue concebido por expertos y conducido por profesionales acreditados. Y se hundió. Un décimo, no te turbes ante los problemas. No importa la magnitud de la tormenta. Siempre te está esperando un arco iris al final del aguacero. La esperanza de que la armonía con la alianza entre todos los hombres sea al final feliz de este largo cuento de desencuentros y turbulencias que es la historia de la humanidad, otorga a la aventura de Noé un magnífico cierre simbólico de renacimiento y servicio. Es conveniente recordar que además Noé se hizo famoso por haber sido el primero en sembrar vives y producir vino. Y cogerse la primera borrachera de la historia también. También le corresponde, Noé, la proeza de haberse agarrado a la primera borrachera de la historia, a tal punto que se quedó desnudo en medio de su tienda a la vista de los escasos pobladores, familiares y animales que figuraban en el censo de la época. Tamaña osadía náutica merecía en algún momento un generoso brindis. Después del diluvio vivió Noé 350 años más. El total de sus días fue de 950 años. Génesis 9. Este dato bíblico reafirma cuatro hechos. Primero, si se camina con toda confianza en dirección a los sueños y aspiraciones, en algún momento uno se encontrará con el éxito, muy especialmente si uno sabe que nos acompaña Dios mismo. Segundo, posiblemente hay solo un error en la vida, no creer en lo que hacemos. Tercero, el futuro no se adivina, se construye. Cuarto, el buen vino no es dañino para la salud, no genera muertes prematuras. Gracias por escucharme y me parece una lección increíble. Esto es el libro, que ya os lo he dicho unas cuantas veces, de Enrique Mariscal, cuentos para regalar a las personas que más quiero. Y como os quiero un montón, pues os lo regalo. Un corazoncito, compartirme, apoyarme. Yo no tengo medios, no cobro por esto, lo hago por gusto. Y lo único que me gusta es compartir con vosotros un poquito de tiempo y que vosotros lo compartáis conmigo y que me deis vuestra opinión. Gracias.